TORERO EN EL REDONTEL TORERO, SE VAN LOS BANDERILLEROS, SE MIRAN TORO Y TORERO, SE ENFRENTAN EN TIERA LIB, BRAVO TORERO. ESTE TOREA DE FRENTE, LE GUSTA CARGAR LA SUERTE, NO LE TIENE MIEDO EL TORO, BRAVO TORERO. SEÑORES, NO ES ANDA LUZ, PERDONEN NO ESE VILLANO, QUE PENAL NO ES DE MADRID, ES COLOMBIANO. DE LA PLA A LA CASETA, SE SIENTE LA PIETA BRAVA, DE TOROS, MUSICA Y RUMBA, MIGAL Y ZUMBA. LAS MUJERES ENCALANAN, CANTAN Y BAILAN CON GANA, SE ESCUCHA UN GRITO DE OLÉ, ¡AY QUE EN CALI! HAY SANGRE EN LA ARENA Y NO ES DEL TORERO, ¡AY QUE TORERO! MI GENTE DE CALI, ESTA QUE ZUMBA, DE FERIA Y RUMBA, TORERO VALiente, TOREA DE FRENTE, ¡AY QUE TORERO! LAS MUJERES LINDAS POSAN POR LA QUINTA, DE FERIA Y RUMBA, EL TORO ES TRAVIVO Y DE CAESTA VALiente, ¡AY QUE TORERO! MI GENTE DE CALI, RUMBEA DE FRENTE, DE FERIA Y RUMBA, LOS HOMBRES DE CALI, SI SON CABALLEROS, GENTE DECENTE, OFRECEN LA SÍ A LAS DAMAS PRIMERO, SON CABALLEROS, SI USTED BAJUALCHITO, BAILAN SUA BÉSITO, DE FERIA Y RUMBA, MERECE RABO, RABO Y OREJAS, ¡AY QUE TORERO! MI GENTE EN COLOMBIA, SI TOMA GUARDIENTE, ¡ORQUE ES VALiente! MI GENTE SON CABALLEROS, SI TOMA GUARDIENTE, ¡ORQUE ES VALENTE! De la plaza a la caseta, con Cali nadie se meta, con Cali nadie se meta, de la plaza a la caseta, con Cali nadie se meta. De la plaza a la caseta, con Cali nadie se meta, con Cali nadie se meta, de la plaza a la caseta, con Cali nadie se meta. De la plaza a la caseta, con Cali nadie se meta, con Cali nadie se meta, con Cali nadie se meta. De la plaza a la caseta, con Cali nadie se meta, de la plaza a la caseta, con Cali nadie se meta. Cali nadie se meta, con Cali nadie se meta. De la plaza a la caseta, con Cali nadie se meta. Cali nadie se meta. Cali nadie se meta. Cali nadie se meta.